Ha declarado emergencia departamental por razones de sequía e incendio y zona de desastres a los municipios y provincias que están afectados por estos fenómenos. Para conocimiento de ustedes, en el tema sequía, aparte de lo que ya venimos trabajando con los siete municipios de Cordillera, se amplía esta emergencia y declaratoria de zona de desastre a El Torno y la Guardia en la provincia de Andrés Ibáñez, San José, Roboré y Pailón en la provincia de Chiquitos, San Miguel y San Rafael en la provincia de Velasco. Con relación a los incendios, los municipios El Puente y Ascensión en Guarayos, San Matías en Ángel Sandoval, San Ignacio de Velasco en la provincia de Velasco, Urubichá también en Guarayos, Roboré en Chiquitos, Concepción y San Javier en Yufro de Chávez. En este sentido, se han activado las comisiones para incendios, que me acompañan en esta oportunidad, vale decir la Comisión de Primera Respuesta y Control de Incendios Forestales, la de Agua y Saneamiento, Albergue, Educación y Protección, Salud y Ayuda Humanitaria. En mérito a esto, se está convocando a reunión ampliada del COET, en la que vamos a participar todas las comisiones del COET, las instancias públicas y privadas, las instancias locales, nacionales y organismos internacionales que siempre integran el COET, para mañana jueves 19 de agosto a horas 15 en las instalaciones del COET, en la tribuna de preferencia del Estadio Tahuichi Aguilera. Asimismo, se están enviando las notas correspondientes al Gobierno Nacional para coordinar todas las acciones que sean necesarias a fin de atender esta emergencia.